El Banco Avance, con el apoyo de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN y DHL, impulsan la Feria de Artesanos Nicaragüenses, como parte del compromiso con pequeños y medianos empresarios que han sido afectados por la crisis sociopolítica y económica en Nicaragua. Siguiendo nuestra misión como Banco Avance, de continuar fortaleciendo y apoyando al sector PyME, esta mañana hemos invitado clientes artesanos de la zona sur y de distintos sitios del país. La idea es, como iniciativa del Banco, crearles una plataforma para que ellos ofrezcan su producto, vendan, porque realmente sabemos la situación que hoy están viviendo nuestros clientes. Gracias le damos a Dios porque estamos ofertando cosas de artesanía de Masaya. Sabemos que Masaya ha sido un poco perjudicado, ¿verdad? Y ahora, pues, gracias a Dios que lo han invitado a esta feria, donde creemos que estamos exhibiendo nuestro producto y estamos logrando vender también, ¿verdad? La feria reúne a unos 50 artesanos y clientes del Banco Avance, quienes ofertan desde dulces típicos hasta calzado y vestimenta para todo el público, Damos cuero garantizado de primera calidad, todo este material es artesanal, pues, todos lo hacemos artesanal, pero muy buena calidad, un zapato 100% bien para el nicaragüense. Es muy bueno lo que están haciendo el Banco Avance para promocionarnos, y pues le invitamos a toda la gente que venga aquí al edificio central de Avance. La feria estará abierta al público desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el parqueo oeste del edificio Avance, ubicado en la avenida Jean Paul Jenny de Villa Fontana. Elizabeth Reyes, Voz TV.